¡Hola amigos! Con mi mamá precioso, hermoso, divino, cosita de mi locutón Vamos a ver cómo quedan estas fotos, ¿ok? Espero que quieran muy bien Porque tengo al mejor, increíble, maravilloso realizador fotográfico Tiago Sarmiento, cuando leo al final Mi mamá Tiago Sarmiento es la persona que me va a ayudar con estas fotos Porque confío fielmente en su criterio Amigos, perdón si todos los videos quedaron un poquito movidos Es que no teníamos trípode, teníamos a mi trípode humano que es mi primo yoga Ay, madre, no, no, no ¿Las tomaste? Ya lo tienes Ya, si la tomé, si la tomé, si la tomé Haz un corte, haz un corte, haz un corte, pero duro Ahora intenta hacer el corte, pero... ¿Dónde está Tiago? ¿Sí tiene los ojos abiertos? Sí Sí Aquí me toca convencer a mi gato para que esté mirando la pared Está muy bravo, está súper estresado porque ustedes son unos desconocidos Mira, mira, mira... Miren, esto ha sido de verdad, terrible Ya tengo la primera cura ¿Por qué? Un momentito. Se empieza a bajar. Voy a imitando ya nomás. Pablo. Mira un poco más hacia tu derecha. Un poco más hacia tu derecha. Ahí, ahí. ¿Listo? Creo que sí. Vamos a hacer la segunda foto que también es en el piso. El gato está asunto actual, ¿verdad? Sí. Y yo tengo la cabeza como así. Como en la izquierda. Pero tienes la mano casi encima de él. Sí, como con la izquierda. No, Pablo, quieto, por favor. Pablo. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es eso? Bueno, yo digo que ya. ¿Listo? La siguiente foto va a hacer en el mismo lugar. Porque si quitamos al gato de su lugar, guarda cura. Ay, no, 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 ya quedó. No, 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 no. Mira cómo me pone la patica. ¡No! Hazle ruidos, hazle ruidos. Hazle ruidos, hazle ruidos. Chico, 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 chico. Esto es mi palú, palú. ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Aaah! ¡Dilly! ¿Uk, Aida? ¡Ajú, zapate o no! Y ahora las dos pases como se pareciera que le traje ¿Ya? Esa no se va a poner, va a estar muy dura ¿Qué hacemos? No sé Mi pata está aquí Que se ve lo más real O sea, si se ven bien los pies y todo Si quieres puedes parar encima de la cama Pásame esa almohada Eso, 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 eso ¿Estás grabando? Sí Mi amor, esto es muy bravo Creo que esta foto va a ser muy difícil Tómala, tómala, tómala Tómala, tómala Tómala Ya se estoy haciendo Dime un besito con baba Que sepa guayaba Es una frega y la mamá pero bailando está bravo Buena, te da, por favor Buena, te da, por favor Buena, te amo Ay ¿Cómo enamorar a tu gato cuando está bravo contigo? Toma, bebé, un poquito de comidita Eso, muy bien Come Come, come Que está muy buena Amigos, por fin terminamos Gracias Johan Gracias a mi querido, hermoso, lindo Te hago Fue muy difícil Después de 400, 500, tres Puras Muchísimas gracias por ver este increíble Maravilloso videíto Espero que les haya gustado un montón Por favor escríbanme Qué foto les gustó Qué foto no les gustó Igual muchas de las fotos más lindas Van a estar en mi hermoso Instagram Arroba la buena soy yo Y ahí también me pueden seguir Recuerden que estoy haciendo tradiciones en vivo Y videos exclusivos en mi Facebook Y eso fue todo amigos Tengan lindos días Chao, chaito, chao Amigos, está enfocando Chau Chau Chau